He visto una injusticia por parte del hombre siempre. Creo que Dios ahí no tiene nada que ver, pero lo humano es que te rebeles, que te rebeles. Que odies a Dios. Odiar, odiar, significa que tienes el corazón muy cerrado, ¿no? Una persona que odias es una persona francamente cerrada. Infeliz. Infeliz. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el rostro de tu Dios? Pues misericordioso, eso en primer lugar. Misericordioso. Un Dios que perdona, que devuelve la dignidad que perdemos por el pecado o por la inclinación maligna que podamos tener. Pero sobre todo eso, misericordioso. Yo creo que lo condensa todo, ¿no? La parábola del hijo pródigo que Jesús contó, ahí refleja francamente lo que es Dios. Y yo creo en ese Dios. Es un Dios que te quiere, es un Dios que te perdona, es un Dios que te da otra oportunidad. ¿Cómo puede perdonar, por ejemplo, a los padres de Marta del Castillo, a sus asesinos? ¿Cómo pueden perdonar familiares que han perdido, a hijos, a familiares directos en atentados de terrorismo? ¿Cómo uno puede perdonar al asesino, al terrorista? Hablar de perdón en esos casos tan especiales, yo creo que es pronto para eso, ¿no? Es decir, ahora lo que esa familia creo que tiene que afrontar, pues es una pérdida dolorosa, por supuesto. Estamos preparados para despedir a un padre o a una madre, pero un padre o una madre no está preparado para despedir a un hijo. Y más de esa manera. No se puede amar a Dios si no se ama la vida ni a los hombres. Exacto. Porque Dios es la vida y está en la vida, forma parte de ella. Nadie ha podido demostrar la existencia de Dios. Dios existe. Aunque no se le pueda demostrar, pues como demuestro que el agua está compuesta de unos componentes esenciales, ¿no? Pero a Dios se le puede demostrar. Se le demuestra, pues en lo que vemos, en lo que sentimos, Dios está detrás de todo, ¿no? Es como el amor, ¿no? Yo a veces cuando alguien me ha preguntado eso, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo demuestra que Dios existe? Digo, mira, a Dios no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir, ¿no? Cuando una persona, vuelvo a lo de antes, está enamorada, ¿tú cómo le puedes hacer? Bueno, ¿cómo le preguntas? Bueno, pues demuéstrame. ¿Cómo se puede pesar un beso? ¿Cómo se puede medir un abrazo? Exacto, por ejemplo. Es un problema de sentimientos. Si sientes a Dios, te aproximas a Él. De sentimiento y de encuentro. La fe tiene mucho de... más que de sentimiento, que también lo tiene, ¿no? De un encuentro que te ha cambiado la vida, ¿no? Donde muchos ponen la palabra fe, otros ponen la palabra confianza. Sí. De hecho, es igual, ¿no? Es igual. Antonio Gala dijo una vez que creer en Dios es un don. Es un don de Dios, como solemos decir, pero que lo podemos tener todos. Otra cosa es que lo descubramos. Pero esa necesidad universal e innata que tiene el ser humano de creer en Dios, ¿eso de dónde procede? Procede de ese alguien, alguien con mayúsculas que está ahí y que quiere que le descubra, que le descubra. Pero que te regala algo muy importante y algo muy grande, que es la libertad. Si tú quieres, lo descubrirás. Si tú no quieres, no lo descubrirás. Pero yo creo que todavía nos ha dado respuesta a ese sentimiento de trascendencia que todos los seres humanos llevamos en nuestro interior. No oí de una respuesta a ese sentimiento, ¿no? ¿Piensas que no? Yo creo que sí, la han encontrado, o la hemos encontrado mucho, mucha, mucha gente. Otra cosa es que lo podamos explicar, ¿no? Pero lo podemos sentir. ¿Y se puede vivir sin religión? Se puede vivir sin religión. Yo diría, ¿se puede vivir sin espiritualidad? No. Y dentro de la espiritualidad entra la religión, ¿no? Concreta, irrespetable, ¿no? Somos seres espirituales con una experiencia humana. La necesitamos. La espiritualidad es necesaria. Una persona que quiera alimentar su cuerpo y pretenda o haga todo lo posible por no alimentar su alma está equivocada, ¿no? Esto que tanto se lleva hoy en día, ¿no? Hasta tiene un concepto propio, ¿no? Metrosexual. Esa persona que se cuida por fuera pero a veces olvida lo más importante que es lo de dentro, ¿no? ¿Hay que cuidarse por fuera? Por supuesto. Nos tenemos que mantener sanos, fuertes y... Es el templo del Espíritu. Exacto. Damián, Dios creó el mundo en seis días. Al séptimo descansó. ¿Le salió bien? Pues sí. La pena es que nosotros lo hemos hecho un mundo a veces imposible en el que prácticamente se hace imposible vivir, ¿no? Me pregunto muchas veces si Dios es de izquierdas o de derechas. Pues ni de izquierda ni de derecha. Yo pienso que no tiene que ver mucho con la política, ¿no? Aunque, de hecho, tenga que haber cristianos también en política, ¿no? Porque tenemos que irradiar de ese bien que queremos para nosotros, que Dios quiere para el mundo, pues todas las realidades humanas también esas. Es decir, que un cristiano se puede meter... ¿Se debe de meter en política? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Tú crees que Dios tiene más de mujer que de hombre? De las dos cosas. De las dos cosas. De las dos cosas. Tiene la parte masculina y femenina. Aunque, bueno, Dios, sexo, pues no tiene, creo, ¿no? ¿Quién fue y quién es Jesús de Nazaretto? Un hombre que cambió el mundo con su forma de ser. Por quién fue, por quién es, y sobre todo por todo lo que intentó transmitir, ¿no? A todo el que le escuchara. Le escuchaba y le escucha, ¿no? ¿Fue un revolucionario? Podríamos decir que sí. ¿Del amor? Revolucionó este mundo. Tanto es así que han pasado más de dos mil años de aquel acontecimiento, ¿no? Que marcó un antes y un después en la historia y todavía está ahí, ¿no? Es decir, que no, que hay gente que todavía se siente atraída por ese personaje histórico, ¿no? Pero histórico y divino a la vez, ¿no? Muchos investigadores, ortodoxos y heterodoxos, han afirmado públicamente que el mensaje original de Jesús ha sido enterrado, silenciado, manipulado, descafeinado por parte de la Iglesia. ¿Qué opino de eso, no? Creo que no, creo que no. La Iglesia se ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia ante una serie de circunstancias tremendas, ¿no? Problemas y altibajos grandes, ¿no? Pero que no han provocado que se desvirtúe el mensaje, ¿no? Otra cosa es el ejemplo que hayamos dado nosotros, ¿no? Tú acabas de llegar de Roma, has estado en el Vaticano, es tu segundo viaje a Roma. Exacto. Cuando has entrado en el Vaticano, ¿has encontrado a Jesús de Nazaret allí dentro? Sí, sí. Me he sentido acogido, ¿por qué? Porque es un lugar que intenta acoger a todo el que va. Había gente de muchas nacionalidades, ¿no? Y el hecho mismo de tener la audiencia con el Papa, por ejemplo, en la plaza de San Pedro y el sentido que tiene esa plaza, ¿no? De abrir los brazos, ¿no? La Iglesia que te abraza, ¿no? Hay mucha gente que se escandaliza, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo que es periodista y un famoso escritor porque dice que el Vaticano es una multinacional. Bueno. Está demostrado y no es porque tenga que defender... Bueno, la defiendo, por supuesto, porque la quiero, ¿no? Pero no se trata, pues, de ahora decir, bueno, que la Iglesia es perfecta, que todo lo hace bien, que... Pero lo que es la Iglesia como institución está... No. Bien. Bueno.